Juanito de cabeza a la posición de Sanchís, uno de los hombres distinguidos en el equipo madridista y Sanchís que no perdona, marcando así el tanto de la... ...un balón que había sido centrado por Gallego y que Juanito peinó ligeramente hacia atrás. Lo vemos repetido. En estos 20 minutos iniciales del segundo tiempo, fue cuando el Madrid estuvo... ...hasta Valdano han jugado de forma extraordinaria. Pero Guttragueño, autor de tres goles, ha sido sin duda el auténtico héroe del partido. Ese es el primer gol. Había de hacer algo muy gros porque las pulsés en un Barça-Madrid. ¡Compte con esta rematada de gol! L'empat del Real Madrid. Fue obra de Sanchís al cabecear un balón enviado por Michel en saque de falta. Era el minuto 6 del segundo tiempo. Donde se juega, se juega. El lateral derecho no se mueve de ahí. Es que era el segundo gol. Qué golazo de Sanchís, de cabeza. También una de sus características. Un jugador bajito. Dos, uno a cuatro en la eliminatoria. Fuera más amplio. Pero tan solo dos minutos después de ese gol, el devenir de la eliminatoria del partido cambia con el gol de Manolo Sanchís. Que hoy llegaba a un compromiso verbal con Ramón Mendoza, presidente de la entidad. Manolo Sanchís, perdón. Sanchís, 2 a 0. Lanza Michel y atención, remate de cabeza de Sanchís y gol, 1 a 0. Estábamos en el minuto 6 del primer tiempo y a partir de este momento el atlético se quedó clavado en el terreno de juego y no tuvo ninguna capacidad. Atención porque es un gol muy parecido al de Gordillo. Saca Michel, también al primer poste. Y Sanchís remata. El segundo continúa Paco Llorente. Estamos en tiempo de descuento, Llorente. La pelota para Michel. Ahí está Michel, el recorte, balón. ¡Gol, gol, 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 gol! Sí se va hasta la línea de fondo y su centro lo rematará Manolo Sánchez. Hugo Sánchez está preparado. El público expectante. El mexicano pica el balón. Remata Sanchís. Belza parece seguir el balón con su mirada para detrás de la línea de portería como veremos en la repetición. Fallo de Hugo Sánchez y disparo de Sánchez. Gol. Con Llankovic. Atención al cambio de juego de Llankovic. Ese lado está desguarnecido. Y ahora Michel como envía hasta la posición de Sánchez. Y se consigue el primer macho. Michel centra sobre la área pequeña. Dittayer falla y Sánchez con la izquierda marca. Era el 1-0. Cabecea y mete el tercero. Fíjitos después del primero. Combinación. Gallego. Hugo. Envío del mexicano. Tendillo en postura acrobática. Y Sanchís que consigue el segundo. Es Gordillo que realizó un buen trabajo y el remate es de Sanchís. Llega hasta la línea de fondo. Va a retrasar a Schuster. Que a duras penas llega con el balón hasta el área pequeña. Allí Sanchís en semifallo va a marcar. Pero lo pierde de nuevo ante Michel. Y Sanchís remata raso. 2-0 a los 25 minutos. Tijo. Abre a Butragueño y marca Sanchís. 2-0. Por la ciudad y por las bandas la defensa del Logroñés. Empeñado en hacer caer a su rival en el fuera de juego. Observamos el segundo gol blanco. Marcado por Sanchís. Y como no hay dos sin tres y ya lo decíamos. Sería Manolo Sanchís el encargado de convertir el primer gol del partido un minuto después. En el minuto 13. Otra vez Villarroya. Ahora sí que ha centrado como ha podido. Hierro. Sanchís. Gol. El primer gol del Real Madrid se veía llegar. Marcado por Sanchís. Chattel dentro de su área. Y gol. El nuevo gol del Madrid. Marcado por Sanchís. Rando una falta que le va a hacer Hierro. Barrival 4-0. Arrematada final es de Sanchís. Saque de esquina que lanza Michel. Y cabezazo de Manolo Sanchís que no puede atrapar Cedrún. Se cumplía el minuto 20 de la primera parte. Y va a poder sacar el corre del Real Madrid. El remate de Hierro. Gol. De Sanchís. El remate. I amb 10. El Real Madrid ha fet el gol per mitjant de Sanchís. Era el 0-1 minuto 37. Passada de Quique. I Manolo Sanchís que ha encertat a batre el porter Marcos. Conjunto de Serra Ferrer. Y muy pronto dio los frutos de su presión. En el minuto 7. Sanchís abre la cuenta goles. Falta que lanza Clones Hedorf. Que remata Sanchís. Minuto 51 era el 3-0. No lo hemos comentado todavía la Juve. Luego lo veremos. Ganó 0-1 en empos.